América Mala Herida La noche se alumbraría con incendios de algodón La noche se alumbraría con incendios de algodón Hay pueblo de todas partes, hay pueblo contigo iré Pie con pie, que pie con mano, pie, 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 pie Hay pueblo de todas partes, hay pueblo contigo iré Pie con pie, que pie con mano, pie, pie, pie con pie Jamaica en inglés llorando Haiti en Patuá, en Papiamento, otras islas y todas sin libertad De Muñoz en Puerto Rico, quiero saber Porque dice, siempre dice, dice, siempre dice Y ese santo domingo, tan santo, deja tu altar Tan santo santo domingo, y vámonos a la mar Tan santo santo domingo, y vámonos a la mar Hay pueblo de todas partes, hay pueblo contigo iré Pie con pie, que pie con mano, pie, pie, pie con pie Y una vez un marinero lo vi subir A un alta frente de mar Molí en esa frente escupir Un yanqui de la embajada Vino por él Cañones lo protegieron bajo Cañones se fue Toda la sangre en el rostro Se me agolpó Menos mal que él es el nombre Y por donde se marchó Menos mal que él es el nombre Y por donde se marchó Hay pueblo de todas partes Hay pueblo contigo iré Pie con pie, que pie con mano, pie, pie, pie con pie Ay, mi general Sandino Vuelve a partir Camino de las Segovias Que yo te voy a seguir Los bárbudos en mi tierra Cantando va Con campesinos y obreros Y no se separarán Que muera el generalote Sable mando Que viva la primavera Y viva mi corazón Que viva la primavera Y viva mi corazón Hay pueblo de todas partes Hay pueblo contigo iré Pie con pie, que pie con mano, que pie con pie Ay pueblo de todas partes, ay pueblo contigo iré Pie con pie, que pie con mano, que pie con pie iremos Que pie con pie iremos ya, que pie con pie iremos Que pie con pie iremos ya, que pie con pie iremos Asientovena, Asientovena, dueña del barrio, dueña del barrio, la luna entera Boliche viejo, boliche viejo, sol agrisado, sol agrisado, mármol añejo Plaza desierta, plaza desierta, polo cantero, polo cantero, la noche muerta Mi vida entera, mi vida entera, barrio de vera, barrio de vera, Asientovena Piedra lustrosa, piedra lustrosa, la calle brilla, la calle brilla como baldosa Gordo Clemente, gordo Clemente, buseca y vino, buseca y vino no le hacen frente Diario y patrona, diario y patrona, en equilibrio, en equilibrio, mano lo asoma Mi vida entera, mi vida entera, barrio de vera, barrio de vera, Jacintovena Barrio de vera, barrio de vera, Jacintovena Barrio de vera, barrio de vera, Jacintovena Barrio de vera, barrio de vera Vamos A las calles de la aduana donde creciendo aprendí A las bóvedas, al Waston, al Guruyú Desde aquí, mi recuerdo emocionado por las horas que viví Al bodegón la telita, al Hito y a Rafael Semiduro y vino tinto bajo el ojo de Gardel Al maestro Tito Cabano Privilegio que me honra haber nocheado con él Ah, bodegón la telita, puesto de fruta y verdura donde a cantar empecé Mi ciudad se mete al agua por la escollera zarandí Son balances de caña y el aparejo de un chiquilín Pinta gente de medio mundo, de lengue, lengue y de calderín De botella en las rocas o encanutada en el maletín De botella en las rocas o encanutada en el maletín Del Guruyú vienen los tambores, pa'l Guruyú va mi corazón Del Guruyú, de amor y dolores, canto el milongón Cae la noche estrellada sobre esta orilla de la ciudad Sopla un aire caliente y en él se siente toda la mar Allá en el bar de la chaelas de copas quiere brindar La penúltima y nos vamos porque mañana hay que laburar La penúltima y nos vamos porque mañana hay que laburar Del Guruyú vienen los tambores, pa'l Guruyú va mi corazón Del Guruyú, de amor y dolores, canto el milongón Traiga Esta melancolía que trae consigo la evocación Me pinto de colores, montevideanos el milongón Para pescar recuerdos, encarno siempre con emoción Llévate los que quieras, que aquí en el alma tengo un montón Del Guruyú vienen los tambores, pa'l Guruyú va mi corazón Del Guruyú, de amor y dolores, canto el milongón Del Guruyú vienen los tambores, y va mi corazón De amor y dolores, canto el milongón Del Guruyú vienen los tambores, pa'l Guruyú va mi corazón De amor y dolores, canto el milongón Desde esta ciudad, de niebla y ruido, escribo tu canción, María Naranjo Más que canción, quizás, carta sonora, que volará a tu pueblo, a tu milagro Muchacha campesina que me diste la magia de tu amor desmesurado Bajo la fresca sombra en flor del árbol De tu naranjo en flor, María Naranjo Pasé de forastero, por tu pueblo, con mi triste tristeza Trasnochado, cansado ya de andar, en el camino De transitar lugares, de transitar lugares, que nunca he recordado Y me encontré de pronto, en el sendero, con tu vestido azul Tus ojos claros, tus grandes ojos de mirarlo todo Y con tu piel de azar, María Naranjo Quiero volver a tu pueblo un día Y hallarte al pie del naranjo en flor Regresaré por verte, María María Naranjo María Naranjo Y para amarnos, inventamos noches A media tarde, con el sol muy alto Nos perdíamos entre los brutales Provocando un escándalo de pájaros Traspasando tu piel La primavera navegaba tu sangre Como un barco Y era caliente el viento a medianoche Y era lento el regreso del milagro Quiero volver a tu pueblo un día Y hallarte al pie del naranjo en flor Regresaré por verte, María María Naranjo Quiero volver a tu pueblo un día Y hallarte al pie del naranjo en flor Regresaré por verte, María María Naranjo Regresaré por verte, María María Naranjo Y hallarte al pie del naranjo Regresaré por verte, María María Naranjo Regresaré por verte Quedémonos en silencio y escucha cómo, cómo el tiempo va pasando, ay, va pasando. Sin que nadie lo sintiera, ay, lo sintiera, tu nombre dentro de mi pecho se fue apagando. Y dentro el tuyo, mi pena, ay, no es que ya no te quiera, simplemente que te olvido, si aún en mis sueños te sueño, cómo no te habré querido. No digas que no me has visto cuando mirabas alguna sombra en el viento, allá en el viento. Si aún en mis sueños te sueño, cómo no te habré querido. En tu frazada de alpaca ya no haya, descanso el sueño, sueño que me has olvidado y olvidado me despierto. En tu frazada de alpaca ya no haya, descanso el sueño, hay árboles que dan sombra solo después que se han muerto. Yo también en mi memoria, yo también soy un recuerdo, hay árboles que dan sombra solo después que se han muerto. Y no es que ya no te quiera, simplemente que te olvido, si aún en mis sueños te sueño, cómo no te habré querido. Y no es que ya no te quiera, simplemente que te olvido, si aún en mis sueños te sueño, cómo no te habré querido. Amigos de la comparsa, buscaban una vedette, y llegaste a mi memoria por bonita y bailar bien. Averigüe por el barrio y supe recién ayer, que te fuiste para Italia y nadie te ha vuelto a ver. Un pibe lindo del barrio, te esperaba en el andén, donde quedaste paseando con otras lindas también. Amigos de la comparsa, buscaban una vedette, y llegaste a mi memoria por bonita. Un pibe lindo del barrio, te esperaba en el andén, donde quedaste paseando con otras lindas también. Averigüe por el barrio y nadie te ha vuelto a ver, te tocaron cartas malas, trata de jugarlas bien. Te tocaron cartas malas, trata de jugarlas bien. Y la vecina que controla quien pasa por la verena, supo nada más de ti, nena. Te tocaron cartas malas, trata de jugarlas bien. Cuando es para la maldad, nunca faltó, yo la vi, te tocaron cartas malas, trata de jugarlas bien. Es un juego de tramposos, cuidadito colibrí, te tocaron cartas malas, trata de jugarlas bien. Y la vecina que controla. De barro vento, mariguerote, la selva untada de chapapote, río, río, chico, sobre una palma, verde abanico, duerme un saburo de negro pico. De barro vento, blanca y cansada, la corduna, cuelga colgada, el mismo campo y el mismo cuento, bajo la luna de barro vento. Negro con hambre, piernas de soga, brazos de alambre, negro en camisa, tuberculosis, color ceniza. Negro en su casa, cama en el suelo, fogón sin braza. Qué cosa, cosa más triste, triste, más lastimosa, blanca y cansada, la corda luna, cuelga colgada. El mismo campo y el mismo cuento, bajo la luna de barro vento, dorón dorando, negro canta y está llorando. Dorón dorendo, yo no me alquilo, yo no me vendo. Dorón dorindo, si me levanto, ya no me rindo. Dorón dorondo, negro hambriento, yo no respondo, blanca y cansada, la corda luna, cuelga colgada, cuelga colgada, cuelga en el viento. La corda luna, de barro vento, suena guitarra de barro vento, que es lo que digas tú, se lo lleva el viento, se lo lleva el viento. Cómo me gusta el tambor, y esa muchacha lo sabe, viene a jugar con la clave, y a pedirme, por favor, tócame aquella, mi amor, que me pone como loca. Dice, mientras me provoca, meneándome la cadera, y el ruedo de su pollera, pasa rozando mi boca. Con la clave, no se juega, y con el fuego, tampoco, si tú me vuelves muy loco, y a ti la pasión, te ciega, y a todo eso le agregas, chiquita, tanto esplendor. Acércate a mi tambor, lo tomaré, como halago, y te beberé de un trago, el que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. De un trago voy a beberte, a ver si de ti me embriago. El que avisa no es traidor, o sea que te voy a beber de un trago. Y bebiéndome tu río, la sed que te tengo apago. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. Nunca hubo mujer más linda en San Felipe y Santiago. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. En los bares de tu amor, no me importa si naufrago. Y si naufrago, mejor. Ayer me dijeron negro, pa' que me fajara yo. Pero el que me lo diría, pero el que me lo decía, era un negro como yo. Tan blanco como tú te ves, pero tu abuela yo sé quién es. Tan blanco como tú te ves, pero tu abuela yo sé quién es. Sácala de la cocina, sácala de la cocina, sácala de la cocina. Ay, a tu mamá Inés, mamá Inés, tú bien lo sabes. Mamá Inés, yo bien lo sé. Mamá Inés, tú bien lo sabes. Mamá Inés, yo bien lo sé. Mamá Inés, te llama Añeto. Ay, tu mamá Inés. Tan blanco como tú te ves, pero tu abuela yo sé quién es. Tan blanco como tú te ves, tan blanco como tú te ves, pero tu abuela yo sé quién es. Sácala de la cocina, sácala de la cocina, sácala de la cocina. Ay, a tu mamá Inés. Mamá Inés, tú bien lo sabes. Mamá Inés, yo bien lo sé. Mamá Inés, te llama Añeto. Ay, a tu mamá Inés. Mamá Inés, tú bien lo sabes. Mamá Inés, yo bien lo sé. Mamá Inés, te llama Añeto. Ay, a tu mamá Inés. Mamá Inés, tú bien lo sabes. Mamá Inés, yo bien lo sé. Mamá Inés, te llama Añeto. Ay, a tu mamá Inés. Mamá Inés, tú bien lo sabes. Mamá Inés yo bien lo sé Mamá Inés te llama Cantaba Como cantan las piedras Baja el agua Cantaba Por la paz en la tierra Y en las almas Y le mataron el canto Pero su copla volaba Y le mataron la muerte Mientras su vida brotaba De las veinte bocas rojas Que le abrieron por la espalda De su sangre derramada Otra vida se levanta Y andan sus manos cortadas Despertando las guitarras Porque no muere del todo El que vive por su patria Porque no muere del todo El que vive por su patria Cantaba la libertad Y el pan de todos cantaba No habrá de callar mi grito Hasta no ver la mañana No habrá terror Que silencie la verdad De la palabra Ni es de muerte tu silencio La vida es canto Y cantabas Igual que cantan las piedras Rodando bajo del agua Y los que rodando Andamos llevando la copla En andas Defenderemos tu canto Compañero Que cantabas Cantabas La libertad Y el pan de todos Cantabas Cantabas La libertad Y el pan de todos Cantabas Caracola de Poniente Marinera de Cristal Siente el pan de todos Siente el canto Siente el canto de la mar Brilla la luna inocente Siente el canto de la mar Brilla la luna inocente Por el cobalto esplendente Del mar amplio como un vuelo La luna de caramelo Navega por la rompiente La luna de caramelo Navega por la rompiente Canto marinero Con sabor a sal Orilla del aire Mar escorado sobre el pinal Canto marinero Con sabor a sal Orilla del aire Mar escorado sobre el pinal Faro de los pescadores Torrera lo guardaría Cuidas la marinería Y no cuidas mis amores Cuidas la marinería Y no cuidas mis amores Ay mar de la tempestad No me reclame la vida Que la tengo prometida Por amor y por verdad Que la tengo prometida Por amor y por verdad Canto marinero Con sabor a sal Orilla del aire Orilla del aire Orilla del aire Mar escorado sobre el pinal Orilla del aire Mar escorado sobre el pinal Orilla del aire Calle Sacaré Calle Sacaré Calle Sacaré Si no la conoce Se la mostraré Calle Sacaré Calle Sacaré Guarda con los dientes Que te sacan pie Calle Sacaré Calle de nunca El domingo A no ser cuando entran barcos Chinos, polacos o gringos Las muchachas van temprano A ver si cae algún gil Ganan cinco en cada copa De agua verde En ti, per mí Y si no Calle Sacaré Calle Sacaré Chico piano y repite Que, 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 que Que puede ser Calle Sacaré Calle Sacaré Candombe y gramilla Frente a los cafés La gorda René Años que no entra en la tanga Chamulla el punto Para que al que manga Le tire un mango al sombrero El hijo de René Fue concebido en Bartolo Vive en la calle Criándose solo Entre pungas y cafiolos Calle Sacaré Calle Sacaré Salen del mercado Tres a contrapié Calle Sacaré Calle Sacaré Entraron a tomar una Y tomaron veintitrés Otra vez Calle Sacaré Calle Sacaré El sábado mucho taxi Y el lunes andas a pie Calle Sacaré Calle Sacaré Se cruza el que va al laburo Con el que sale del cabaret Calle Sacaré Calle Sacaré Entra el cebo negro Calle Sacaré Calle Sacaré El sábado mucho taxi Calle Sacaré Calle Sacaré Gracias.